Bueno, estamos en un hospital con Ceci y vamos a repartir ropa en una casa de mujeres abandonadas. No, 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 es un centro de mujeres que sufren violencia doméstica. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Bien. ¿Te gustó? Sí. Acabamos de dejar aquí en esta casa de mujeres, un tipo de refugio para mujeres golpeadas. Tres bolsitas de ropa, ropa de Ceci que ya no usa. Y si ya no es mucho, pero por lo menos algo vamos a poder ayudar. Y ya me ofrecí para trabajar acá. Para ayudar. Así que también ya vamos a tomar a la vez. Así que bueno, aquí estamos, volviendo al auto para seguir nuestro día, pero felices de poder ayudar aunque sea un poquito en este lugar. ¡Suscríbete al canal!